Listo, irreverente, osado, con Rubén Sánchez. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a otra edición del programa Lío. Tiene que determinar la investigación. Cuando finalicemos la investigación, vamos a determinar quién malversó fondos, quién fue la persona responsable de este descalabro económico del Fondo de Seguro del Estado. Senador, ¿porque usted quiere fastidiar a Oscar Ramos? Yo no quiero fastidiar a Oscar Ramos. Esa es tu apreciación. Yo quiero que los lesionados de Puerto Rico entiendan que tienen en el Senado de Puerto Rico una persona que vino a poner la casa en orden. No es esta la única investigación que yo estoy haciendo. Yo estoy evaluando una serie de situaciones en la administración de financiamiento de la infraestructura. Si el PNP y la administración pasada hizo algo malo y hoy están recurriendo a ataques personales, eso es estilo de ello. Senador, yo me voy a enfocar en la investigación que estoy haciendo, Rubén, y voy a enfocarme siempre en hacer que el pueblo de Puerto Rico entienda que vamos a poner la casa en orden. Senador, yo, con todo el respeto que usted se merece, yo personalmente no le creo. Esa es tu apreciación. Por eso, esa es mi apreciación. Y yo creo que usted no está aquí para que yo le crea. Usted está aquí para que quienes nos están viendo a través del televisor le crean o no le crean y adjudiquen con relación al fondo. Yo creo que esa posición tuya que tú me has planteado, la posición que tú me has planteado, y dame yo decirte una cosa, la posición que tú has planteado del señor Oscar Ramos aquí es tu apreciación. Yo, por respeto a su familia, yo no he tocado el tema de él. Yo quiero... Lo único que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que yo estoy llevando una serie de investigaciones y las voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Senador, tengo que... Yo vine a poner la casa en orden y la voy a poner en orden. Tengo que concluir. Dejo sobre la mesa que yo no le creo, pero que no me toca a mí juzgarlo, que lo juzgue quien lo ve a través de la pantalla chica. Yo vine a poner la casa en orden.